Y más la CNI, como siempre, delegado general de la Alianza Martiana participando en esta marcha. Cuénteme, contra el bloqueo, ¿qué tiene que decir usted hoy? Bueno que en momentos en que el mundo está mirando a Cuba, sin embargo todavía Estados Unidos, a pesar de las relaciones diplomáticas restablecidas, mantiene esta ley absurda del embargo a Cuba, que significa una agresión más a los derechos humanos de nuestro pueblo. Esta caravana que está organizada por la Alianza Martiana y las organizaciones que la integran, saldrá dentro de los breves minutos rumbo al centro y al corazón de la ciudad de Miami para decirle a los cubanos, aquí estamos los defensoros de Cuba y de nuestra soberanía plena. Parece que esta será de las últimas caravanas en contra del bloqueo. Bueno, ojalá no haya que hacer más caravanas porque el embargo acabe de ser levantado por el gobierno de Estados Unidos. Bien, muchas gracias, Mása Lesny, delegado general de la Alianza Martiana, en el momento en que estaba arrancando la marcha por estas principales calles de la ciudad de Miami en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Yo soy Carlos Diegues, reportando desde Miami.